¿Sabes lo que es una eSIM? Seguramente llevas mucho tiempo escuchando esa palabra. No es más que la versión digital de tu tarjeta SIM de tu teléfono móvil. Es algo que llevamos utilizando desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en los Apple Watch con conectividad de datos. No cabe una tarjeta SIM porque tiene un espacio muy reducido y entonces lo que hacen es meter una SIM digital que se llama eSIM. Hasta ahora no todas las operadoras la ofrecían, algunas te cobraban por hacer el cambio de tu SIM física con la tarjetita a esa SIM digital, pero en nuestro iPhone ya podemos hacer el paso nosotros mismos sin la intervención de nadie de nuestra SIM física a la SIM digital, a la eSIM. Y además es muy sencillo y te enseñamos cómo hacerlo. ¿Por qué deberíamos cambiar de una SIM física a una eSIM? Pues si no te lo has planteado nunca y todo funciona bien, a lo mejor no tendrías que hacerlo. Pero tiene ventajas. Todos los iPhone desde hace ya varias generaciones tienen compatibilidad con la eSIM y te permiten tener varias SIM dentro de tu teléfono de forma muy fácil. Así podrías tener, por ejemplo, tu tarjeta del personal, tu tarjeta del teléfono del trabajo, todas sin tener que llevar varios móviles encima. Cuando te vas al extranjero podrías contratar un operador que tenga unas tarifas más baratas que tu operador de tu país y poder utilizarlo durante ese tiempo. Y todo ello sin tener que ir a una tienda, sin tener que introducir una tarjeta SIM y andar cambiando de SIM en nuestro iPhone. Son bastantes ventajas. Por ejemplo, por lo que yo lo he hecho ahora mismo en mi teléfono, porque la SIM que yo tenía de Orange no era compatible con las redes 5G independientes y Orange me cobra 15€ por actualizarme a una tarjeta SIM que lo sea. Así que lo que he hecho ha sido cambiar mi SIM física por una eSIM y se acabó. No necesito pagar esos 15€. Y además tengo la ranura de la SIM física libre por si quiero introducir la tarjeta de mi móvil del trabajo. Así que son todo ventajas. Y además es que es súper sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a los ajustes de nuestro dispositivo y acceder al apartado de red celular. Ahí es donde tenemos todos los datos de configuración de nuestra red de datos del teléfono. Y fijaos que donde me aparece mi operador, Orange España, aparece en la parte inferior un menú en azul que pone convertir en eSIM. Yo ahora mismo tengo mi SIM de Orange introducida en mi iPhone. Así que vamos a ver cómo es este procedimiento de convertir en eSIM. Lo primero que necesito es tener mi teléfono conectado a una red Wi-Fi. Es importante. Tienes que hacerlo en una red Wi-Fi. Así que hazlo en casa tranquilamente y no tendrás ningún problema. Te dice que confirmas el número de teléfono que quieres transformar a una eSIM. Lo confirmas y le das a convertir en eSIM. Te vuelve a pedir que confirmes que quieras convertir ese número de teléfono a eSIM. Y te dice además que podrás quitar esa SIM de la bandeja una vez que se convierta a eSIM. Volvemos a pulsar en convertir en eSIM. Me aparece este rótulo de activando con la ruedecita dando vueltas. Y es cuestión de esperar a que el proceso se termine. Llegado a ese punto lo que tenemos que hacer es confirmar pulsando dos veces en el botón lateral tal y como nos indica nuestro teléfono. Y listo. Y además me ha avisado. La SIM física dejará de funcionar. O sea, la tarjeta que yo voy a sacar ahora de mi teléfono dejará de funcionar. Seguimos esperando a que este rótulo de activando termine de dar vueltas la ruedecita. Y una vez que ha terminado me pide pues como cuando cambio de SIM que vuelva a activar eMessage y FaceTime. Le damos a activar y me confirma que se activó la eSIM de Orange España en este iPhone. Pulsamos en listo y ya tenemos la eSIM en nuestro teléfono. Un par de minutos es lo que he tardado en hacerlo. Y todo ha funcionado bien. Así que no deberías tener el más mínimo problema. Repito, ya tienes tu eSIM en el teléfono. Cuando cambias de iPhone es tan sencillo como transferirlo de uno al otro. Así de fácil. Olvídate del pinchito de la caja. Y tienes la bandeja libre por si quieres introducir una SIM de otro nudo de teléfono. Porque te has ido al extranjero o porque tienes otro teléfono en el trabajo. Más fácil e imposible. Si te gustó este vídeo no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo. Y además no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima. Gracias.